¡Suscríbete al canal! 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 Donde queríamos lanzar la granada Tenemos que mover el mando Este control no lo tiene Así que si ustedes quieren jugar un Uncharted 1 O algún juego que tenga Digamos esa tecnología Yo no les recomiendo este control Mejor traten de buscar Un control original Sin embargo si van a jugar los juegos Más recientes de Playstation 3 Los últimos que salieron como God of War 3 God of War Ascension Uncharted 3 Tomb Raider 2013 Gran Turismo 5 Gran Turismo 6 Entre otros varios juegos que salieron Al último, creo que los juegos del 2000, que será 2008 para arriba ya me parece que ya no Ya no incorporan esa tecnología Porque no funcionó mucho Si van a utilizar ese tipo de juegos pues el control Les va a funcionar bastante bien Obviamente si lo vas a utilizar en Uncharted 1 Lo vas a poder jugar sin ningún problema Solamente que vas a tener ahí Ese gran detalle con lo que son las granadas Eso se los comento para que lo tengan muy en cuenta Y como les comentaba El plus que tiene este control es de que lo podemos utilizar En PC Ya que algo que me llamó muchísimo la atención Amigos Es que es X-Input O sea Tiene la API Con la que funcionan los controles de Xbox One Xbox Series Y Xbox 360 Es decir que lo conectas Y te lo voy a detectar como si fuera un control O un mando de Xbox 360 Xbox One O Xbox Series Significa que lo vas a poder utilizar Prácticamente en todos los juegos Inclusive lo vas a poder utilizar En juegos de Game Pass Eso se los comento Porque yo ya lo probé Ya lo probé con varios juegos de Game Pass Y funciona a la perfección Obviamente Yo les recomiendo Que mejor compren un control Un poquito más premium para PC Pero si no tienen mucho dinero Y quieren comprar este control Se los recomiendo mucho Miren Vamos a proceder A conectarlo Para que ustedes vean Que en realidad Funciona bastante bien Así que aquí le voy a pausar Y sigo con ustedes Bueno amigos y amigas de YouTube Estamos aquí de vuelta Entramos a lo que es el Horizon El Horizon 5 El Forza Horizon 5 Más que nada Porque es el juego de Game Pass Que tengo ahorita instalado En mi PC En mi ordenador Y pues bueno Aquí tenemos el control Como se podrán dar cuenta Está conectado al PC ¿Por qué tiene dos LEDs encendidos? Pues bueno Porque cuando ustedes Lo conectan a la computadora Siempre les va a encender Los dos LEDs Que sería el número uno Y el número cuatro ¿La razón? Pues la verdad no sé No sé La verdad ¿Por qué? Porque debido a que Cuando yo lo compré En los comentarios O más que nada En la descripción del producto Decían que el control No era compatible con PC Pero bueno Aquí están viendo ustedes Que sí es compatible ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues miren Observen Aquí una disculpa Porque es con una sola mano Y me cuesta muchísimo trabajo Observen Miren Podemos aquí Voltear lo que es Este La cámara Como se podrán dar cuenta Aquí está el acelerador Vamos a acelerar Como se podrán dar cuenta Está funcionando Muy muy bien Como si fuera un control Prácticamente de Xbox Y lo quise probar Con este juego Porque como les comento Es uno de los de Game Pass Que tengo ahorita disponibles Entonces significa Que si funciona En este juego De Game Pass Puede funcionar En cualquiera Ahora si se preguntan Ustedes Si puede funcionar A través de De Xcloud A través de la nube Les comento Que sí Ya lo probé Y sí funciona A través de De Xcloud A través de la nube Por si ustedes Lo quieren probar No sé En alguna laptop O en algún PC De pocos recursos Que no No puedan mover Muy bien los juegos Y que tengan Game Pass Pero Con la nube Lo pueden probar Sin ningún tipo De problemas Algo negativo De este control Amigos Es lo que vamos a ver Ahorita Vamos a Aparcar aquí Y es que tiene Algunos puntos Muertos Me pongo aquí En lo que es La vista de la cabina Del coche Para que vean Miren Si presiono Si muevo El stick analógico Un poquito Lo que es La El lado Derecho Miren Aquí Es casi nulo Observen Muevo poquito Y es casi nulo Es muy muy leve El punto muerto Que tiene Sin embargo Si lo movemos Al lado Perdón Este es el lado izquierdo Si lo movemos Al lado derecho Que sería este Observen Ven Tarda más En registrar Tiene un punto Un punto muerto Bastante grande Del lado Derecho Eso es un punto negativo Algo que no me gustó Amigos Porque en juegos Digamos Un poquito más Competitivos Como en el FC24 Yo lo probé En el FC24 Es una gran desventaja Jugar con el control Así Porque si vas a hacer Algún regate Algún dribbling O cosas de esas Este Pues si Digamos Si te afecta bastante Lo mismo pasa Con el stick Este Analógico Derecho Que sería este Aquí no hay tantos puntos Ciegos Pero lo hay más En el En este De este lado En el Derecho Como se podrán dar cuenta Ahora miren Nos vamos a sacar Lo que es este El menú Y se podrán dar cuenta De que todo Nos lo detecta Como si fuera un control De Xbox Botón A Botón B Botón X Botón Y Que obviamente Pues este El botón A Sería en este caso El botón X Del mando El botón Este X De Xbox Sería El cuadrado En el control De De Playstation El botón B Sería El círculo Y la Y Sería Pues El triángulo Pero como se podrán dar cuenta Funciona bastante bien En juegos de De PC O sea que prácticamente Lo pueden utilizar Como si fuera un mando oficial Aunque no lo es Eso es algo Que me gustó mucho En pocas palabras Si tienes un Playstation 3 Y lo quieres usar En tu computadora Lo puedes hacer Sin ningún tipo de problema Y otra cosa Que les quería mostrar Vamos a salirnos del juego Les quería mostrar Lo siguiente Miren Aquí tengo una aplicación Que nos sirve Para testear los controles Que sería ¿Dónde está? Es esta Miren Esta aplicación Nos sirve para testear Los controles Y aquí Aquí es donde vamos a ver Que tan Que tan grande Es el punto muerto Que tiene El control Miren Aquí lo tenemos Observen Dejen que enfoque un poquito Ahí está Observen Ya vieron Ya vieron Como tarda en registrar Ustedes ven Como muevo el pulgar Hacia el lado Derecho Y se demora Bastante En registrar Ahora lo vamos a hacer Ahora lo vamos a hacer Al izquierdo Y tarda menos O sea que el punto ciego O sea que el punto ciego O punto muerto Como quieran llamarle Está más Latente del lado Del lado derecho Observen Tarda más Ahora Lo que son los Este Los gatillos Se pueden dar cuenta Que Con poquito Que le presione Pues lo detecta Full O sea Ese es otro detalle Que también tenemos Que tomar en cuenta Si son análogos Les dije que no eran Pero si lo son Sin embargo El detalle aquí Es de que también Tienen mucho Como decirlo Les falta algo De sensibilidad A diferencia De un control original Son cosas Que tienen que tomar en cuenta A la hora de elegir Este mando Si lo quieren para Ya sea para Para PC Para Para su consola Playstation 3 O lo que sea Son cosas Que tienen que tomar en cuenta Porque si puede jugar Este Mucho en contra Si van a jugar Competitivos Como por ejemplo No se Este Call of Duty En la misma PC O en el Playstation 3 Y demás En Playstation 3 No tengo ninguna queja Funciona bastante bien Lo probé con el Diablo 3 Empecé Y lo pude jugar Bastante bien De maravilla Como si fuera un control Original Pero estamos de acuerdo Que es un juego Que no exige Tanta precisión Sin embargo Si lo queremos Probar en juegos Como Call of Duty Como El mismo FC FIFA O algo de eso Pues si Este Es un poquito Un poquito complicado ¿No? Y pues bueno amigos Este Les recomiendo No les recomiendo El control Se los recomiendo Si no tienen mucho presupuesto Tienen un Playstation 3 Les faltó El mando El mando original El DualShock Pues es muy buena Muy buena opción Muy buena opción Porque Lo pueden utilizar Tanto en su consola Como en una PC Pero si digamos Ustedes tienen la opción De conseguir mejor Un mando original Un mando original Obviamente a buen precio Así lo consiguen En mil pesos Este Ochocientos pesos Pues mejor Váyanse por este La verdad Pero si lo pueden Pueden conseguir A un buen precio Yo les recomiendo Que mejor se vayan Por el mando original Ya que tiene Una mejor calidad De materiales Este Los puntos muertos O puntos cegos No son tan latentes Como en este Pero bueno Ya queda La decisión De cada uno de ustedes Yo este control Pues le daría Un 7 Más que nada Por la compatibilidad Que tiene con PC Y Y que funciona De maravilla En Playstation 3 Y básicamente Por eso ¿No? Pues bueno amigos Y amigas Este Aquí les ha saludado A su amigo Miguel 889 Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Y nos vemos Hasta la próxima Por cierto Siguen esperando Vídeos de ese estilo De cosillas Que vaya por ahí Comprando Que me llamen la atención Obviamente Dentro del mundo gaming O Cosas que Vayan a formar Parte de mi setup Obviamente Aquí se las voy a traer En el canal Y les voy a hablar Un poquito sobre ello Si quieren que pruebe El juego Perdón El control En más juegos Háganmelo saber En la caja De comentarios O si quieren Que lo pruebe En Playstation 3 También háganmelo saber Yo con mucho gusto Les haré El video Aquí al canal Y pues bueno Esto ha sido Básicamente todo Comenten Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Aplausos ¡Gracias!